La vida es un viaje magnífico, lleno de posibilidades y potencial ilimitado. Pero aquí está el secreto que muchos no ven. La clave para desbloquear ese potencial está dentro de ti. Así es, amigos. El mayor poder que posees es el poder de dominarte a ti mismo. Ahora podrías estar pensando, ¿dominarme a mí mismo? ¿Qué significa eso? Pues te lo diré. Es la habilidad más importante que desarrollarás. Es la base sobre la cual se construyen todo el éxito, la felicidad y la satisfacción. Vivimos en un mundo que constantemente intenta moldearnos en lo que cree que debemos ser. Los medios de comunicación, la sociedad, incluso amigos y familia bienintencionados, todos tienen sus ideas sobre quién eres y quién deberías ser. Pero aquí está la verdad. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Eres el escultor de tu propio destino y todo comienza con dominarte a ti mismo. No hablo de un concepto místico, sino de pasos prácticos que puedes empezar hoy. Pasos que transformarán tu vida desde adentro. Empecemos con tu mente. Tu mente es la herramienta más poderosa que posees. Es el centro de control de toda tu existencia. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros realmente tomamos el tiempo para entenderla, nutrirla y entrenarla? Piensa en ello. Pasamos años en la escuela aprendiendo sobre el mundo exterior. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a entender nuestro mundo interior? ¿Cuánto tiempo dedicamos a comprender nuestros pensamientos, creencias y hábitos? La verdad es que la mayoría de la gente está a merced de sus mentes. Son reactivos, no proactivos. Dejan que sus pensamientos los controlen en lugar de controlar ellos, sus pensamientos. Pero eso no eres tú, no más. Porque a partir de este momento, vas a empezar a dominar tu mente. ¿Cómo? Comienza con la conciencia. Empieza a observar tus pensamientos. Escucha ese diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo cada día? ¿Eres tu propio animador o tu peor crítico? ¿Alimentas tu mente con positividad y posibilidad o la envenenas con negatividad y duda? Aquí tienes un pequeño ejercicio. Durante la próxima semana, quiero que te atrapes cada vez que tengas un pensamiento negativo. Cada vez que te digas que no puedes hacer algo o que no eres lo suficientemente bueno. Sé que algunos piensan que eso suena difícil y mucho trabajo. Y tienen razón, es difícil, es trabajo. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es vivir según las circunstancias y preguntarse qué hubiera pasado. La alternativa es llegar al final de tus días y darte cuenta de que nunca viviste realmente. De que nunca te convertiste en lo que eras capaz de ser. ¿Es más fácil eso? ¿Es menos trabajo vivir con arrepentimiento? No, amigos míos. El trabajo del dominio propio no es el camino difícil. Es el camino hacia la libertad. La realización. A medida que te dominas empiezas a dominar tu vida. Porque cuando controlas tus pensamientos, hábitos y acciones, controlas tu destino. Piensa en las áreas de tu vida que quieres mejorar. Tal vez sea tu salud, relaciones, carrera o finanzas. Lo que sea. La clave para mejorarlas es mejorar tú mismo. Quieres ponerte en forma. Empieza dominando tu mente. Superando excusas y empujando a través de la incomodidad. Continúa dominando tus hábitos. Eligiendo alimentos saludables. Y haciendo tiempo para ejercicio. Quieres mejorar tus relaciones. Empieza dominando tus emociones. Respondiendo en lugar de reaccionar. Escuchando con empatía y comunicando con claridad y amabilidad. Quieres avanzar en tu carrera. Empieza dominando tus habilidades. Comprometiéndote al aprendizaje continuo y esforzándote por dar más valor. A medida que te dominas, te conviertes en alguien que puede dominar cualquier desafío. Te vuelves resiliente y adaptable. La elección y el dominio de uno mismo son importantes. Cualquiera puede hacer una buena elección una vez. Cualquiera puede tener un día productivo una vez. Cualquiera puede resistir la tentación una vez. Pero el verdadero dominio se trata de consistencia. Es tomar buenas decisiones todos los días. Es levantarse temprano cada mañana. Llueva o haga sol. Es leer, aprender y crecer a diario. No solo cuando es conveniente. Es tratar a las personas con amabilidad y respeto siempre. Sé que algunos piensan, y la suerte y las circunstancias, claro, influyen. Pero controlamos cómo respondemos a lo que nos sucede. La vida te lanzará desafíos. Eso es seguro. Enfrentarás contratiempos, decepciones, fracasos. Pero cuando te has dominado, estos desafíos te fortalecen. Se convierten en oportunidades para crecer, aprender y ser más fuerte. Piensa en las personas más exitosas que conoces. Las que han logrado grandes cosas. ¿Crees que sus vidas estuvieron libres de desafíos? Claro que no. Enfrentaron obstáculos como todos. Pero ellos se habían dominado a sí mismos. Habían desarrollado la fortaleza mental. La autodisciplina. La resiliencia para seguir adelante cuando otros se rendirían. Eso es lo que quiero para ti. Quiero que desarrolles ese nivel de autodómino. Porque cuando lo hagas, serás imparable. Podrás superar cualquier obstáculo y lograr cualquier meta que te propongas. Pero aquí está la clave. Tienes que empezar ahora, no mañana, ni la próxima semana. Ahora mismo. Porque nunca te sentirás completamente listo. El crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. No se trata de ser perfecto, sino de progresar. Ser un poco mejor hoy que ayer. Es sobre la mejora constante y continua. Así que quiero que te comprometas contigo mismo ahora mismo. Un compromiso para empezar a dominarte. A tomar control de tus pensamientos, hábitos y acciones. Empieza pequeño. Elige un área de tu vida donde quieras mejorar. Puede ser tu salud, relaciones, carrera, finanzas. Lo que sea, elige una cosa que puedas hacer hoy para empezar a avanzar en la dirección correcta. Quizás sea dar un paseo de diez minutos, llamar a un amigo o leer un libro sobre un tema que te interese. Sea lo que sea, hazlo hoy y luego, hazlo mañana y al día siguiente. Así es como ocurre el cambio real. No a esta jornada de autodómino no es un destino. No es algo que logras y ya está. Es un proceso de por vida. Es un compromiso diario con el crecimiento y la mejora. Ser un poco mejor hoy que ayer. Eso es lo emocionante. Significa que, sin importar dónde estés en la vida, puedes empezar ahora mismo. Puedes empezar hoy a dominarte y al hacerlo, a dominar tu vida. Las elecciones significan ser intencional sobre las personas con quienes pasas tu tiempo. Eres el promedio de las cinco personas con quienes más estás. Piensa en eso por un momento. ¿Quiénes son tus cinco personas? ¿Te levantan o te arrastran hacia abajo? ¿Te impulsan a crecer o te animan a quedarte cómodo? No digo que debas cortar gente de tu vida. Pero debes ser consciente de cómo te influencian. Busca a quienes te inspiran, quienes te desafían y sacan lo mejor de ti. Y cuando estés alrededor de quienes no sean la mejor influencia, sé fuerte para que su negatividad no te afecte. Lo mismo va para tu entorno físico. Tu hogar facilita la productividad. Tu espacio de trabajo está organizado para ayudarte a concentrarte. Incluso pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Deshazte del desorden. Crea espacios que te inspiren. Rodéate de cosas que te recuerden tus metas y valores. Y no olvides tu entorno mental. ¿Qué estás alimentando en tu mente? ¿Consume noticias negativas y entretenimiento sin sentido? O llenas tu mente con ideas que te inspiran, conocimientos que te empoderan y pensamientos que te elevan. Recuerda que tu mente es como un jardín. No puedes evitar todas las malas hierbas, pero puedes elegir qué plantar y cuidar. Planta semillas de positividad, crecimiento y posibilidad. Riégalas con atención constante y cuidado. Y observa cómo crecen y transforman tu paisaje mental. Ahora hablemos de algo que a menudo se pasa por alto en discusiones sobre éxito y automaestría. El poder del servicio. La verdadera satisfacción no viene sólo de lograr tus propios objetivos, sino de marcar la diferencia en la vida de otros a medida que te mejoras y logras tus metas. No olvides ayudar a otros en el camino. Usa tu fuerza creciente para levantar a otros. Usa tu conocimiento en expansión para enseñar e inspirar. Usa tu éxito creciente para crear oportunidades para los demás. Aquí está la hermosa paradoja. Cuanto más das, más creces. Cuanto más ayudas a otros, más te ayudas a ti mismo. No es sólo sobre el karma o lo que va, vuelve. Es sobre la persona en la que te conviertes al servir a otros. Al servir a otros, sales de ti mismo. Con ganas perspectiva, desarrollas empatía y compasión. Y el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a lo desconocido. El miedo puede paralizar. Puede mantenernos estancados y evitar que tomemos acciones necesarias para crecer y mejorar. Pero aquí está la verdad sobre el miedo. Es un mentiroso. El miedo te dice que no eres suficientemente bueno, que no puedes hacerlo, que fracasarás si lo intentas. Pero esas son sólo historias, no la realidad. La realidad es que eres capaz de mucho más de lo que imaginas. La realidad es que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del éxito. Cada persona exitosa que admiras ha fracasado, probablemente muchas veces. Pero no dejaron que esos fracasos los definieran. Aprendieron de ellos, crecieron y siguieron adelante. Así que cuando el miedo toque a tu puerta, reconócelo por lo que es. Una señal de que te estás empujando, de que estás creciendo, de que estás vivo. Siente el miedo, acéptalo. Pero no dejes que te detenga. Actúa de todas formas. Recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es sentir el miedo y actuar de todas formas. Y cada vez que haces eso, te haces más fuerte. Construyes tu autoconfianza. Establecer metas es una parte crucial del dominio propio. Sin metas claras. Eres como un barco sin destino. Puede que te muevas. Pero no sabes a dónde vas. Pero aquí está la cosa sobre las metas. Necesitan ser ambiciosas y alcanzables. Necesitan estirarte y sacarte de tu zona de confort. Pero también deben ser realistas para que puedas lograrlas con esfuerzo constante. Así, que sueñen grande. Pero luego divide esos grandes sueños en pasos pequeños y accionables. ¿Qué puedes hacer este año para avanzar hacia tu meta final? ¿Qué puedes hacer este mes, esta semana? Y recuerda, tus metas no están grabadas en piedra. A medida que creces y cambias, tus metas pueden cambiar también. Está bien, está bien. Lo importante es siempre tener algo hacia lo que trabajas. Algo que te emociona y te impulse hacia adelante. Ahora, quiero hablar de algo absolutamente crucial para el dominio propio. Verás, el crecimiento no sucede automáticamente. Recuerda que el autocontrol no se trata de ser perfecto, sino de progresar. Se trata de mejorar un poco cada día. Ahora, hablemos de algo que a menudo se pasa por alto en discusiones sobre éxito y autocontrol. La importancia del descanso y la renovación. En nuestra cultura, a menudo glorificamos el trabajo constante. Llevamos nuestro estar ocupados como una medalla de honor. Pero aquí está la verdad. El trabajo constante sin descanso es una receta para el agotamiento, no para el éxito. El verdadero autocontrol incluye saber cuándo esforzarse y cuándo descansar. Incluye entender que descansar no es pereza. Es una parte esencial del rendimiento máximo y del éxito sostenible. Piensa en ello como el ejercicio. Si hicieras ejercicio intenso todos los días sin descanso, ¿qué pasaría? Te lesionarías, te agotarías y tu rendimiento sufriría. Lo mismo es cierto para todas las áreas de tu vida. Así que haz del descanso y la renovación una parte innegociable de tu rutina. Duerme lo suficiente. Toma descansos regulares durante el día. Programa tiempo para actividades que te recarguen. Ya sea leer, pasar tiempo en la naturaleza, practicar un pasatiempo o simplemente no hacer nada. Y no solo descanses tu cuerpo, también descansa tu mente. Practica la atención plena o la meditación. Aprende a calmar el constante ruido en tu cabeza. Permítete desconectar completamente del trabajo y responsabilidades regularmente. Recuerda, el objetivo del autocontrol no es convertirte en una máquina, es ser la mejor versión de ti mismo. Y eso incluye honrar tu necesidad de descanso y renovación. Ahora, hablemos de algo crucial para el éxito y la realización a largo plazo. La adaptabilidad. El mundo cambia más rápido que nunca. Lo que funcionaba ayer podría no funcionar mañana. Las habilidades valiosas hoy podrían ser obsoletas en unos años. Así que una parte clave del autocontrol es aprender a ser adaptable. Se trata de desarrollar la habilidad de aprender rápidamente, de cambiar cuando sea necesario y prosperar ante el cambio. Esto significa cultivar una mentalidad de crecimiento. Cree que puedes aprender y crecer. Acepta los desafíos como oportunidades para desarrollar nuevas habilidades. Ve los fracasos como retroalimentación, no como un reflejo de tu valor o habilidades. También significa mantenerse curioso. Nunca dejes de aprender. Interésate por el mundo a tú. Ahora quiero hablar sobre algo importante. La celebración. En nuestro afán de lograr y mejorar, olvidamos celebrar nuestras victorias. La celebración no es solo diversión, aunque también es importante. Sirve un propósito crucial en tu camino hacia la automaestría. Refuerza comportamientos positivos y aumenta tu motivación. Te ayuda a mantener perspectiva y apreciar tu progreso. Haz de la celebración una parte regular de tu vida. Celebra tus logros, por pequeños que sean. Termina un proyecto desafiante en el trabajo. Celebra. Mantén tu rutina de ejercicios por una semana. Celebra. Avanza en una meta personal. Celebra. No solo celebra los resultados finales. Celebra el esfuerzo, el progreso y las lecciones aprendidas. Incluso, de los fracasos. La automaestría es un camino largo y desafiante. Si esperas hasta alcanzar una meta lejana para celebrar, perderás mucha alegría en el proceso. Celebra el viaje mismo. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, quiero recordarte algo importante. La automaestría es un viaje de por vida. No es un destino final. Es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y desarrollo. Habrá altibajos. Momentos en los que te sentirás en la cima del mundo. Y otros en los que sentirás que estás comenzando de nuevo. Pero mientras estés comprometido con el crecimiento, estarás en el camino correcto. Lo hermoso es que este viaje toca todas las áreas de tu vida. Tus relaciones mejoran al volverte más consciente y emocionalmente inteligente. Tu carrera florecerá. Enfocarse ayuda a estar presente en tu vida. Da lo mejor de ti en todo momento. Ya sea en el trabajo, con tus seres queridos o en tus pasiones. ¿Cómo desarrollar el enfoque? Crea ambientes que apoyen la concentración. Apaga notificaciones cuando necesites enfocarte. Establece tiempos dedicados al trabajo profundo sin interrupciones. Practica la atención plena. Aprende a regresar tu mente al presente cuando se distraiga. Esta habilidad requiere tiempo para desarrollarse, pero es muy poderosa. Recuerda, el enfoque no es sólo para el trabajo. Es estar presente en todas las áreas de tu vida. Cuando estés con tus seres queridos, estate completamente ahí. Disfruta cada bocado cuando comas. Observa y aprecia la naturaleza. Cuanto más practiques el enfoque, más energía podrás dar a lo que realmente importa.